Cuando llegamos al capítulo 16 del libro de Lucas, vamos a encontrar el rico y Lázaro. Unos dicen que es una parábola, otros dicen que no, que es un evento real, tal como lo narra Lucas 16. Hoy vamos a estudiar sobre este pasaje muy interesante y te pido muchísima atención, porque después de este estudio tu mentalidad tiene que cambiar. No te olvides de seguir la página. Nosotros somos mensaje fiel. Hay detalles muy importantes que no deberías pasar por alto si quieres estudiar Lucas 16. Mateo capítulo 13 versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Recuerda, Jesús a las personas no, no les dejaba de hablar, pero con parábolas. Todo lo que Jesús hablaba a las personas, sin parábolas, no les hablaba. Verso 35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí está citando al libro de Salmos capítulo 78 versículo 2. No te vayas a olvidar que Jesús cuando hablaba a las personas, a la gente, solamente les hablaba en parábolas. Ese detalle no te olvides. Ahora ponga atención a esto. Marcos capítulo 4 versículo 33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a los que podían oír. Ahora ponga atención a este detalle. Un detalle, dos, que es muy importante. Y sin parábolas, no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Yo quiero que notes algo bastante importante aquí. Jesús cuando salía con sus discípulos y había multitud de personas y la gente escuchaba el discurso de Cristo. La Biblia dice que Cristo usaba sus sermones en parábolas. Pero cuando la gente se iba, Jesús a sus discípulos les declaraba el significado de las parábolas. Ahora, en otras palabras, estoy diciendo que Jesús solamente cuando estaba con sus discípulos no les hablaba en parábolas. Y cuando estaba con personas que no eran sus discípulos, hablaba en parábolas. Recuerda este detalle importante. Lucas 8, versículo 10. Y él dijo, o sea Jesús, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Jesús le dice a sus discípulos a ustedes, yo les hablo no en parábolas, pero a ellos, a las personas, les hablo en parábolas. O sea, hay dos cosas bastante clarísimas. Jesús dice que cuando está con personas y sus discípulos, o sea personas aparte de sus discípulos, Jesús, él habla en parábolas, pero que solamente cuando está con sus discípulos, solos, les habla en parábolas. Teniendo clarísimo este detalle, vamos a ver que Lucas capítulo 16 nos va a decir si Jesús solamente estaba con sus discípulos o estaban más personas aparte de sus discípulos, teniendo en cuenta que si Lucas 16 nos dice que Jesús solamente estaba con sus discípulos, ah, entonces no les habló en parábola. Pero si él estaba con más personas, entonces sí era una parábola. Vamos a ver, acompáñame. Lucas capítulo 16. Voy a leer la reina Valera, la Biblia más usada por nosotros los evangélicos. Yo sé que tú tienes una reina Valera. Lucas 16. El título de Lucas 16 dice Parábola del mayordomo infiel. Ahora, nota lo que dice el verso 1. Dijo también a sus discípulos Un hombre rico que tenía un mayordomo, este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ahora, disipador de sus bienes. Ahora, pon atención. Aquí la Biblia dice, dijo también a sus discípulos. Aparentemente el título aquí dice que es una parábola. Pero cuando Jesús se empieza a dirigir, se empieza a dirigir a sus discípulos, recordando que los discípulos no eran solamente los doce, sino mucha gente, aparte de los doce. La pregunta es inmediata. ¿Solamente aquí Jesús estaba con sus discípulos o estaba con otras personas? Si en Lucas 16 nosotros encontramos que Jesús solamente estaba con sus discípulos, entonces sí era una parábola. Pero si está con más personas aparte de sus discípulos, entonces no es una parábola. Ahora, nota lo que dice el versículo 14. Y oían también todos estas cosas los fariseos. O sea, en primer lugar, hay que comprender que cuando Jesús empieza a hablar en el capítulo 16 del libro de Lucas, Jesús no estaba solo con sus discípulos, sino que había una audición que eran gente muy aparte de sus discípulos. Ya que aquí estaban presentes los fariseos, teniendo en cuenta las palabras del propio Jesús cuando le dijo a sus discípulos, a ustedes, aparte, yo les explico las parábolas. Pero cuando hablo a las personas, les hablo en parábolas. Y siempre cuando Jesús se va a dirigir a su auditorio y su auditorio no es solo discípulos, les habla en parábolas. ¿Se entiende? Esto es interesante. Esto debería romper con el mito de creer que Lucas 16 es un registro solamente a sus discípulos y es parábola. No. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice que él estaba con mucha gente, afirmando entonces de que Lucas 16 sí es una parábola. ¿Por qué es una parábola? Por las propias palabras de Mateo, por las propias palabras de Marcos, por las propias palabras de Cristo, que afirman que cuando él no está solamente con sus discípulos, habla en parábolas. Lucas 16 no es la excepción, sí es una parábola. La primera razón por la cual creemos que Lucas 16 sí es una parábola es por todo el contexto de la exégesis de la Biblia que te enseña que Jesús estaba con sus discípulos y una audición a parte de sus discípulos. Y cuando esta escena viene a colación es porque lo dicho allí sí es una parábola. La segunda razón por la cual creemos que es una parábola es porque cuando tú lees el capítulo 16 del libro de Lucas vas a encontrar que el rico y Lázaro reciben, reciben tanto la recompensa como el castigo en el momento de morir. En el momento de su muerte, el cual no es coherente con las propias declaraciones del propio Jesús y del propio de los propios apóstoles y de los propios patriarcas y profetas de toda la Biblia. Y voy a mostrarte que si lo tomamos como algo literal, contradice a toda la Biblia, el cual cualquier estudioso serio en Biblia sabe que un texto no puede contradecir a otro, un libro a otro, un autor a otro, ni el antiguo al Nuevo Testamento. Vamos a estudiar algo importantísimo. Le voy a hacer una pregunta a Cristo. Señor, dinos cuándo será el premio que le darás a los justos y el pago que le darás a los injustos. Y él me va a llevar al libro de Mateo capítulo 25, el verso 31. Pon atención a este texto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se centrará en su trono de gloria. Ahora pon atención al verso 32. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En el tiempo cronológico, ¿cuándo? Cuando venga en su trono de gloria. Cuando venga, allí es que él separa los unos de los otros. Ahora pon atención al verso 46. ¿Cuándo, Señor, es el castigo para el impío? ¿Y cuándo es la recompensa para el justo? Jesús lo declara en el versículo 43 o 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuándo es el castigo eterno y cuándo es la vida eterna? Cuando él venga en su trono de gloria. Esto refutaría la idea que el premio y el castigo se recibe en el momento de morir. No existe eso. Jesús está declarando aquí. ¿Y por qué entonces encontramos un castigo y una recompensa en el rico y Lázaro? Porque sencillamente es una parábola que no está sucediendo en el tiempo exacto que muere una persona. Sino que enfoca a un futuro. De hecho, el capítulo 16 del libro de Lucas es un mensaje clarísimo a la ambición de los que amaban el dinero. Por eso, todo el capítulo 16 se centra en el amor al dinero. Pero el fin es otro. Mateo capítulo 13 versículo 24 Les refirió otra parábola diciéndoles El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormía, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora sus siervos le dicen, déjanos arrancar la cizaña porque nosotros sabemos que sembraste solamente trigo. Y hay algo importante que él le dice. Pon atención al verso 30. Verso número 30 dice así Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega. Y al tiempo de la ciega, yo diré a los cegadores, recoged primero la cizaña y atadle en manojos para ser quemada. Pero recoged el trigo en mi granero. La pregunta es, ¿cuándo se va a atar la cizaña y se echa el fuego? ¿En el momento de morir? ¿Cuándo se recoge el trigo en el granero? ¿En el momento que mueren? ¿O en el tiempo del fin? Vamos a ver qué nos dice el Señor. Mateo 13, 36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Esto también aumenta el creer que los discípulos sabían que cuando estaban con la gente, no le preguntaban nada a Cristo sobre una parábola. Porque Jesús hablaba en parábolas cuando estaba con las personas. Y cuando les despedía, ahí sí los discípulos preguntaban, porque ellos sabían que a ellos se les declaraba todas las cosas. Solo a ellos no les hablaba en parábolas. Ahora, Jesús les viene diciendo el significado del texto leído. Mateo 13, 40 De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿Cuándo es que la cizaña será echada al fuego? ¿Cuándo muere? No, en el fin de este siglo. Solo hay dos siglos, el siglo presente y el siglo venidero. Es en el siglo venidero cuando se quemará la cizaña. Ahora, el verso 41 dice enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino de todos los que lo que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿cuándo va a ser recogida la cizaña para ser echada al fuego? En el día de su gloria. Lo mismo está diciendo Mateo. Lo mismo está diciendo aquí. Entonces, no podemos decir que en el momento que uno muere recibe ya el premio como el castigo. En el tiempo cronológico de la Biblia no sucede esto en el momento de morir, sino cuando él venga en su reino, en su trono de gloria. Solo allí se separa el trigo de la cizaña. Solo allí se separan las ovejas de los cabritos. Y solo allí es que uno recibe lo prometido y lo otro recibe el castigo que también se le dijo anticipadamente que sufriría. Esto lo tenían claro los personajes bíblicos que vivieron en el Antiguo Testamento. Hebreos 11, por ejemplo, por la fe Abel, por la fe Moisés, por la fe Jacob, por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Moisés, por la fe todos los hombres de la fe que vivieron en el Antiguo Testamento. Dice el verso 39 de Hebreos 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Sabes por qué? Porque la promesa de la recompensa para todos ellos está en el tiempo cronológico del futuro, no el día de morir. El libro de Daniel termina diciendo así, Daniel 12, 13. Y tú, Daniel, irás hasta el fin y dormirás, reposarás o simplemente morirás. Eso es lo que dice el verso 13. Y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. La recompensa para el justo no es en el momento de morir, sino al final de los días. ¿Está claro? Por eso Jesús en la cruz al ladrón le dijo que recibiría la recompensa cuando él venga en su reino. Tengo la reina Valera 2000 y voy a leer lo que dice Lucas capítulo 23, verso 43. Dice así, entonces Jesús le contestó al ladrón en la cruz. Dios, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Notas la diferencia de la reina Valera 1960? De cierto, de cierto te digo hoy estarás conmigo. Es más, hay una palabra que, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Esa palabra que no existe en el griego. Pero sí, gracias a Dios, la reina Valera 2000 ya no tiene esa palabra que, y se entiende de la siguiente manera. Entonces Jesús le contestó, te aseguro hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando venga en mi reino. Recuerda que el ladrón sabía esto, por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hablando que la recompensa solo es después de la resurrección. Esto también sabía María. Por eso le dijo a Jesús, cuando vino a la aldea de Betania, le dijo así. Jesús le dijo, tu hermano vivirá. Y ella le respondió, en el libro de Juan 11, 20 en adelante, le dice, yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Ellos sabían que solamente después de la resurrección es que está la recompensa. El apóstol Pablo, conociendo esto, en segunda de Timoteo 4, 8, dice así. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. ¿Cuándo? Cuando él venga. Pablo decía que la recompensa de la corona de victoria y la corona de justicia será recibido en aquel gran día. Y no solamente a él, porque dice aquí, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Cuando él venga en su trono de gloria, separará para dar la recompensa y separará para dar el castigo. Trigo, por un lado, y cizaña, por otro lado. La recompensa y el castigo es en su venida, no en el momento de morir. ¡Gracias! ¡Gracias!